Bueno, en primer lugar yo quiero darle la gracias al Instituto Tecnológico de Monterrey por estar aquí, por haberme invitado, saludar a Carmen Junco, muchísimas gracias a Maricruz Castro, a Ana Laura, Santa María y todos ustedes que podrían estar haciendo otra cosa en vez de estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, por brindarme estos momentos de atención y para conocernos, vernos las caras. Definitivamente todos ustedes están en mi corazón y en mi mente cuando estoy escribiendo. Me siento muy acompañada en la soledad de la escritura, que es muy grande y a veces angustiosa, pero uno después tiene la enorme alegría de saber que la palabra de uno ha tenido eco y que uno no ha estado sola, sino que al contrario, uno ha estado casi como una bruja, canalizando a través del propio corazón los corazones y los sentimientos y las identidades de tantas otras personas. Porque creo que uno llega a darse cuenta que todos nos parecemos tanto, al final de cuentas, independientemente de nuestras historias, de nuestras nacionalidades, de nuestro color, los corazones humanos, somos todos parecidos, hemos vivido desde el principio de la historia, los grandes conflictos entre el amor y el odio, entre la ambición y la humildad, entre la vida y la muerte. Y todos nos vamos a morir y eso nos une a todos. De cierta manera, ese saber que estamos aquí por un tiempo corto y que todos compartimos esa angustia de saber qué estamos haciendo aquí, para qué estamos aquí y cómo vivimos esto que nos ha tocado de la manera más intensa posible, cómo hacemos que nuestra presencia en el mundo deje huella, que nos permita quedarnos de alguna manera, porque todos creo que tenemos la ilusión de la inmortalidad, de quedarnos de alguna manera. Por eso están tan de moda todas esas novelas de los vampiros y toda esa cosa, porque la gente quiere vivir eternamente. La inmortalidad ha sido una aspiración, pero claro, es mentira, pues no va a pasar. Yo quería leerles un poema para empezar, porque este poema es un poema dedicado a todos nosotros, pero sobre todo a México. Sobre todo porque la inspiración me vino aquí, en uno de mis viajes, y me vino a partir de leer, cuando estaba escribiendo La Mujer Habitada, de leer todos los textos sobre los antiguos mexicanos, toda esa historia de la gran cultura que hubo aquí y el gran dolor de la desaparición de esa cultura. Y creo que todos compartimos eso, ¿no?, de una u otra manera. Y este poema se llama América en el idioma de la memoria. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero quería leer algunas partes, por lo menos. He oído la lengua de mis antepasados en sueños, he visto sus figuras en habitaciones confusas, que solo puedo nombrar con el habla ajena de quienes para siempre nos confinaron a la región de las sombras. No entiendo sus palabras, pero en los sueños se alargan como palmeras, brillan como las plumas del quetzal. ¿Cómo habrán sido los mercados en Tenochtitlán, el pregón de los vendedores de penachos, de papagayos, la voz de la mujer ofreciendo que quisques o yuca, la sombría voz del vendedor de papas? ¿Con qué palabras, sonando a río o aguacero, se declararían el amor, el héroe del juego de pelota, y la muchacha dulce con las cestas de jipijapa? Las palabras de los pueblos se parecen a sus montañas y a sus lagos, se parecen a sus árboles, a sus animales. ¿Cómo sería la lengua que hablaría de los ceibos y los jaguares, de la luna incandescente y ecuatorial, de los volcanes erectos? He oído la lengua de mis antepasados en sueños, en habitaciones confusas que solo puedo describir con la lengua del despojo. Ocultamos nuestros dioses, nuestros mitos, bajo la púrpura vestidura de sus santos, recreamos su idioma, lo rehicimos nuestro, le hicimos decir la lluvia torrencial y el dulce urular de la quena, la altura de los Andes y la selva impenetrable del Amazonas. Nos cambiamos los nombres para sobrevivir, pero el mundo lo nombramos, con códigos y códices que aún ahora les son indescifrables. Nos quisimos cambiar de piel, nos quisieron cambiar de piel, pero untamos de cacao sus genes para engendrar el chocolate claro y el chocolate quemado. Hombres y mujeres de chocolate, poblando de nuevo el continente del trueno y la desolación. Reconstruimos nuestras ciudades magníficas, México, Buenos Aires, Lima, Río, y guardamos en lo más hondo de nuestras memorias la sabiduría de nuestra memoria avasallada. He oído la lengua de mis antepasados en sueños. En sueños he escuchado sus gritos, el crujir de los genitales, el dolor de los partos mestizos y de los hijos de las violaciones. Ya no pudimos nombrar a los niños con nombre de flores, de cactos, de árboles, de constelaciones. Aprendimos a contar el tiempo con su medida y llamamos a los días con sus nombres extraños. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son estos hombres, estas mujeres sin lengua, escarnecidos por su color, por sus pieles, sus plumas y sus adornos, para que no leyéramos más que sus códices quemaron los nuestros en altas piras incendiarias? Nuestra historia, nuestra poesía, los anales de nuestros pueblos, nos llenaron de humo los cuencos de los ojos, nos llenaron de lágrimas las entrañas. Ardieron los amates pintados cuidadosamente por los escribas, ardieron las historias que nos hacían ser lo que éramos. ¿Cómo aullaban los viejos en las plazas, viendo arder los nombres de sus padres en el fuego? Ah, noche larga, noche triste de las cenizas, noche en que nos quedamos sin manos, sin lengua, desmemoriados. He oído la lengua de mis antepasados en sueños, en sueños he escuchado sus risas, paciente la paciencia, la resistencia, siglos de silencio, de espera, el tiempo fluido haciendo espirales, subiendo de los desiertos de la Patagonia, cruzando los Andes, las cordilleras, el trópico húmedo, las praderas de los búfalos. El hombre de las grandes ciudades destruye su mundo, el hambre, la violencia, cava túneles bajo sus pies, socava los cimientos de los ídolos forasteros. Los ojos de América guardan el retorno de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. He oído la lengua de mis antepasados en sueños, sueños que nunca duermen. Gracias, gracias. Has escuchado la voz de tus antepasados y en esa voz de tus antepasados late México, pero también late Buenos Aires, late Río. Y sin embargo, en prácticamente toda tu obra está Nicaragua, nunca deja de estar Nicaragua. Y aunque uno no escoge el país en donde nace, insistes y te preguntas ¿qué sos vos, Nicaragua? ¿Qué te respondes, Yoconda, viajera? Hace más de dos décadas que no estás físicamente, o sea, permanentemente en tu país, y que de pronto te vas a Estados Unidos, el enemigo en ese momento. ¿Qué te respondiste? ¿Qué sos vos, Nicaragua? ¿Cuál es tu idea de nación? Porque creo que es algo que está muy presente, es un interrogante que está muy presente en toda tu obra. Bueno, mira, yo creo que los países duelen. Hay amores, y siempre los amores a veces nos causan dolor, pero el dolor de un país es también el gran amor que uno le tiene a un país, y creo que nada sustituye esa relación como del árbol a la tierra que uno tiene con el país donde uno nace, donde uno se siente que es quien es, donde uno tiene toda la memoria de haber empezado a ser, de la primera luz que vio, el primer sonido que oyó de jugar, de niño, o sea, esa, la identidad, la identificación que existe con los demás, con tu entorno, con tu, tu sentido de tener un destino común con otra gente, que lo que te pase a ti le va a pasar a los demás, que tenés esa, esa, ese cordón de alguna manera que nos une a todos, ¿no? Entonces, esa relación con mi país, creo que tuvo que ver también con la situación política, ¿no? Que cuando yo, cuando yo nací, ya la dictadura somocista tenía 13 años de estar en el poder y cuando la revolución sandinista triunfó, yo tenía 29 años, o sea, que fueron 40 y pico de años donde en mi país no hubo nada más que una dictadura, ese fue el comienzo de mi vida, de mi historia, de mi relación con mi país, fue una relación de dolor, de ver un país que por un lado tenía una belleza extraordinaria, porque Nicaragua es un país tropical, lleno de volcanes, de lagos, con una gente extraordinariamente dulce, amable, divertida, hay una alegría muy especial en los nicaragüenses considerando toda esta tragedia que hemos vivido, esta vida trágica en cierta manera acosada por terremotos, por erupciones volcánicas y creo que esa vivencia en el filo de la vida, entre la vida y la muerte, esa necesidad de vivir intensamente es lo que nos ha hecho desarrollar ese amor superlativo por este pequeñito país perdido en la mitad del mundo. y claro, también la noción de libertad, el amor a la libertad se aprende y nace, creo que cada uno de nosotros lo tiene casi como lo tenemos en el inconsciente colectivo, pero cuando vivís en una situación de opresión, el amor a la libertad se confunde con ese amor por el país y hay esa idealización también del país, o sea, como uno uno quiere verlo mejor de lo que está, uno quiere soñarlo más libre, más hermoso, más desarrollar todo ese potencial, entonces creo que eso también tiene que ver con la visión utópica que tengo yo en mi literatura y que tiene que ver por supuesto con mi experiencia personal de ese país en particular y yo creo que cada escritor tiene su lugar y a veces cuando no lo tenemos lo inventamos, o sea, yo por ejemplo inventé un país que se llama Faguas, que es Nicaragua, pero como a veces por ejemplo en La Mujer Habitada no quería ceñirme a la historia estrictamente, quería poder mezclar las fechas, las situaciones, entonces para poderlo hacer, porque yo soy muy respetuosa de la historia, no quería hablar de Nicaragua y salir con una historia que no correspondía con la realidad, entonces inventé ese país que de alguna manera es Nicaragua, pero también es todos esos otros países que han dejado huella en mi corazón. Por ejemplo, yo en México estuve, cuando yo salí al exilio, yo salí al exilio de Nicaragua en 1975, al final, era la casi Navidad de 1975, yo salí porque cayó preso el compañero con el que yo trabajaba más de cerca y había una especie de medida dentro del Frente Sandinista de que cuando alguien caía preso uno sabía que tenía una semana para moverse porque el compañero tenía que estar en silencio, no hablar pues aún bajo tortura durante una semana para darnos tiempo a todas las personas que él podía involucrar a que nos pusiéramos a salvo. Entonces yo salí el 23 de diciembre de mi casa con dos niñas chiquitas que las tuve que dejar que fue horrible porque había arbolito de Navidad y yo no podía explicarle a nadie por qué me tenía que ir, mucho menos a mis hijas. Entonces inventé que me habían invitado a un viaje porque yo trabajaba en una agencia de publicidad, entonces inventé una excusa extremadamente frívola y todos me vieron como un monstruo que me tenía que ir de Nicaragua y dejar a mis hijas en Navidad, etc. Pero bueno, la verdad es que me vine a México, me vine al DF y ahí pasé la noche de Navidad o el 24 de diciembre, tenía un amigo pintor y me llevó a un taller, al taller de gráfica popular donde estaban trabajando los obreros haciendo tarjetas de Navidad y él les dijo esta compañera viene de Nicaragua, se acaba de ir al exilio, estaba muerta, por supuesto, y entonces ellos mandaron a comprar tequila y acabamos esa noche cantando rancheras alegrísimas en una guardia, me dieron una bienvenida de amor y de subirme la moral, me deben haber visto que yo estaba muy triste y desde entonces, bueno, tuve una relación, pasé de cinco meses aquí en México, en el exilio y ahí conocí a muchísima gente, a Carlos Monsiváis, ahora se me van a olvidar todos los nombres, por supuesto, Telma Nava, que era la, Efraín Huerta, que fue, trabajé con él durante un tiempo, le pasé a Máquina, Circuito Interior, entonces hay un montón de cosas de mi vida que me vinculan a México y esto de vivir todo este tiempo que he estado viviendo en Estados Unidos ha sido una traición horrible a mis principios pero bueno, el amor es extraña palabra como dice Julio Cortázar. Yo conocí a mi esposo que era periodista, me llegó a entrevistar, yo era vocero del Frente Sandinista en 1984, vocero de la campaña electoral y me llegó a entrevistar y me empezó a entrevistar y todavía me sigue entrevistando. Entonces, realmente cuando las elecciones las perdimos en 1990, después de la guerra de la contra y todo eso, él se quería regresar a los Estados Unidos y quedamos en un acuerdo de que íbamos a estar parte del tiempo en cada lugar, por supuesto que los hombres nunca hacen caso y entonces a mí me ha tocado estar más tiempo en Estados Unidos pero ha sido interesante, realmente he vivido mucho tiempo en Nicaragua, o sea, yo paso la mitad del año en Nicaragua y esta capacidad de desarrollar una cierta distancia también es importante, hemos pasado muchas cosas difíciles en Nicaragua en los últimos años, ha sido bien desgarrador y creo que me ha ayudado también a tener una visión más clara de los Estados Unidos que es tan importante para América Latina y me ha dado mucho lugar para escribir porque tengo mucho acceso a libros, a facilidades de investigación y el silencio. Yo digo que yo escribo en los Estados Unidos y vivo en Nicaragua porque mi vida en Estados Unidos realmente es bastante de reclusa, de estar en mi casa con mis hijos que ya se fueron todos en realidad, ahora ya me quedé solita porque ya mi última hija se fue a la universidad ahorita en agosto. Entonces, pero pues estoy con mucho espacio para escribir, y eso es bueno. En Nicaragua es bien difícil para mí, aunque escribo siempre, pero hay tanto que hacer, tanto en que meterse, decimos nosotros, hay que meterse en todo lo que pasa. Así es que… En este recorrido que nos has dado acerca de tu vida y el vínculo con tu país, creo que también es perceptible en tu literatura de la visión que ofreces en la mujer habitada al país de las mujeres. Vemos toda una serie de cambios y esa distancia que estableces con el país, pero también este otro cambio que acabas de esbozar de la madre y de las relaciones de las madres con las hijas o de lo que implica la ausencia de la madre en el país de las mujeres, ahí está presente los vínculos sanguíneos, pero hay otro tipo de vínculos que es casi igual de importante, que es el de las amigas, que es el de las personas con las que te unen objetivos comunes. Claro, porque en el país de las mujeres, bueno, una de las… cuando hablamos de libertad, este es uno de los grandes temas que me he planteado yo, digamos, en la literatura cuando escribo y lo que me animó a escribir La Mujer Habitada y luego incluso Sofía y los Presagios que fue un ejercicio que yo hice porque La Mujer Habitada estaba basada en cierta forma en mi experiencia personal, pero Sofía y los Presagios yo dije quiero ver si soy capaz de escribir una novela donde totalmente invente todo lo que pasa y era como un desafío a mi propia capacidad de hacer ficción y creo que resultó más o menos, en Nicaragua les encanta porque es muy nica la novela, pero también quería yo un poco mostrar cómo aún cuando hay cambios enormes a niveles urbanos en lo que es el campo a veces el tiempo pasa mucho más despacio entonces también en esa novela hay un contraste entre el tiempo en que se desarrolla la vida de la protagonista de Sofía y el tiempo que está pasando en la ciudad ¿no? Entonces la 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 libertad para mí se expresa sobre todo en en hablar yo quería hablar de la de la visión de la mujer porque la visión de la mujer sobre la libertad empieza por ella misma porque la mujer a mí nosotros las mujeres tenemos el Guinness record de la opresión porque por ejemplo ahí sabemos que los negros oprimen los blancos oprimen a los negros que los ricos oprimen a los pobres pero las mujeres nos llevamos el récord porque venimos oprimidas casi desde que empezó la historia entonces uno yo pienso que es esa opresión es como la semilla del diablo y no lo digo por broma realmente si uno aprende desde la casa a dominar a otro ser humano y y y y tolera que otro ser humano que es tan capaz tan amoroso tan tan igual como cualquier otro sea dominado en la propia casa uno está aprendiendo un esquema un modelo de existir que luego reproduce en su vida o sea que nosotros todos aprendemos un cierto modelo de dominación desde que estamos en la más tierna infancia y lo aprendemos ¿por qué? porque existe un modelo de dominación donde la mujer tiene que pagar el precio que es absurdo eso ¿verdad? de ser la madre de ser la que reproduce la vida en vez de tenernos en un altar como nos deberían de tener pagamos un precio bueno nos tienen solo el día de la madre ¿verdad? pero pagamos un precio bien alto por hacer lo que lo más importante que se hace en el mundo que es reproducir la especie porque si no nos quedamos sin nadie como va a pasar en Europa que ya no se están reproduciendo prácticamente entonces eso fue lo que me motivó en cierta manera a escribir y me ha motivado a escribir sobre Juana de Castilla la reina Juana en el pergamino de la seducción que es una historia tremenda de cómo haber agarrado a esta mujer por impulsiva por inteligente por apasionada y haberla tenido encerrada desde los 29 años hasta que se murió a los 70 y pico tuvo una vida muy larga después de haber sido madre de seis reyes y reinas de Europa la madre de Carlos V nada menos y Carlos V fue horroroso con su madre y la mantuvo también encerrada porque había una disposición que decía que si ella mejoraba ella volvía al poder y entonces él se aseguró que nadie se diera cuenta que ella estaba sana y que realmente la locura era un invento y la mantenían encerrada y la o sea y fue la inventora de la huelga de hambre Juana la loca fue la primera mujer que la única manera en que tuvo de demostrar su rebeldía fue dejando de comer dejando de bañarse o sea ella usaba su cuerpo para rebelarse contra toda esta iniquidad pero fue inútil pues realmente la 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 mantuvieron en ese estado de cautiverio y eso yo quería darle voz a esa esa ese es un ejemplo tremendo ¿no? de cuánto sufrieron tantas mujeres porque no es la primera historia ni la última de ese tipo de problemática que hemos pasado las mujeres en el país bajo mi pie en el país en el país de las mujeres sí claro en el país de las mujeres demasiado en el país de las mujeres yo partí de una experiencia real nosotros en Nicaragua cuando triunfó la revolución éramos muchas mujeres que habíamos tenido papeles destacados dentro de la revolución y como suele suceder en las revoluciones una vez que terminó la guerra y que ya no había que o sea que todos ya íbamos al poder y a tomar los puestos de dirigencia de dirección las mujeres empezamos a ver que nos estaban poniendo a todas en posiciones intermedias y tuvimos posiciones intermedias importantes y hubo un avance tremendo en el desarrollo de la mujer en Nicaragua sin embargo había como tuvimos la guerra de la contrarrevolución muy seguido o sea muy al año más o menos de la revolución entonces la consigna se volvió hay que levantar la producción y defender la revolución entonces cada vez que nosotros pedíamos que se reivindicaran cosas por las que habíamos luchado nos decían no eso para después porque ahorita es que la guerra entonces hicimos un partido de la izquierda erótica clandestino un grupo de nosotras éramos como 15 nos empezamos a juntar todas teníamos posiciones importantes en el estado y en el partido y decidimos empezar a conspirar para lograr que se cumplieran ciertas cosas mover la agenda de la lucha femenina entonces nos juntábamos en una casa de alguna de nosotras cada semana y coordinábamos estrategias comunes porque yo estaba a cargo de la radio y televisión había otra que era la editora del periódico había otra que estaba en la asamblea nacional otra trabajaba con los campesinos había otra que trabajaba en la central sandinista de trabajadores entonces todas teníamos posiciones donde podíamos influir en lo que pasaba en el país entonces nos coordinábamos hicimos estrategias comunes pero además nos divertíamos enormemente riéndonos y todo y poniéndole al partido el partido de la izquierda erótica ¿verdad? y a partir de esa experiencia yo quedé con la idea de escribir esta novela desde hace muchísimo tiempo y por fin se me dio a escribirla por fin fue el día que tuve que pude combinar la historia de la de la Viviana que está que le han pegado un tiro y está en coma y entonces está viendo en una habitación donde encuentra todos los objetos que se le perdieron en la vida se despierta ahí y de repente empieza a caminar y en los anaqueles va viendo paraguas anteo llaves esas cosas que se nos pierden a todos y a todas y entonces cada vez que agarra un objeto tiene como una especie de visión del pasado ¿no? y va reconstruyendo la historia de cómo fue que estas mujeres llegaron a tomar el poder y se propusieron no ejercer el poder como hombres porque lo que pasa es que hay muchas mujeres en el poder pero la mayoría tiene que seguir más o menos el modelo que está establecido entonces ellas lo que querían era dejar de ejercer el poder como hombres y para eso les ayudó un volcán que se llamaba el Mitre el volcán Mitre explota que hay una nube tóxica perdonen caballeros lo que voy a decir pero hay una nube tóxica que cubre el país y cuando la nube se levanta ha habido un gas que ha causado que la testosterona de los hombres se baje sensiblemente entonces todos de repente están dulces mansos amorosos y entonces se dejan dejan y ven no es que se dejan sino que de repente se ilumina la mente y deciden permitir que las mujeres o sea votan por ellas y todo porque realmente tenían unos gobiernos horribles corruptos y las mujeres dicen nosotros vamos a limpiar el país y usan todos los términos domésticos vamos a sacarle brillo lo vamos a dejar limpiecito vamos a ser un país que se va a hacer súper nítido va a oler rico va a oler a ropa planchada y entonces fascinan a la gente y son lindas además son guapas no son nada de esas ustedes saben que las feministas tienen fama de ser todas como feas entonces ellas son todo lo contrario se ponen son unas mujeres súper sexy porque esa es parte de lo que ellas quieren exacto de la estrategia es decir el erotismo la sexualidad es una fuerza que tenemos las mujeres porque la vamos a negar porque no la vamos a usar de una manera productiva o sea para demostrar que somos las madres no solo de la tierra sino de todo lo que es bello sabroso también entonces ellas bueno como lo que hacen es cambiar las reglas del juego del poder y como hay esa cuestión del volcán deciden mandar a descansar a todos los hombres a su casa con sueldo pagado y todo no son injustas durante seis meses los mandan pues ustedes ya han trabajado muchísimo por nosotras todos estos años ahora ustedes váyanse tranquilos a su casita a descansar a hacerse cargo de las cosas de la casa que además pues no son nada del otro mundo ¿verdad? según nos dicen a nosotros no es ni siquiera trabajo entonces se van a su casa y claro es bien divertido pues porque los hombres ellas deciden hacer un programa de televisión para los campeones domésticos entonces hay un concurso de cuáles los hombres que son mejores a cuidar su casa y al final los hombres dicen tienen que aceptar que el problema no es hacer los trabajos de la casa sino que hay que hacerlos todos los días y que es la rutina el aburrimiento lo que los está matando entonces hay un cambio de cosas en el país y eso me pareció que el humor que la manera de escribir de esto no era de una manera hostil o sea agresiva porque también ese es otro de los grandes problemas los hombres y las mujeres estamos aquí juntos en el mundo y nos queremos mutuamente yo no soy para nada anti-hombre me parece que los hombres son lindos pero pero también pienso que tenemos que buscar una manera de que seamos más igualitarios entre nosotros porque como les digo yo sí creo que ese esquema de dominación que se genera desde la misma casa es el 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 fermento sobre el que luego se se desarrolla todo un esquema de dominación en la sociedad y bueno creo que parte de de esto que estás diciendo también se ve en el infinito en la palma de la mano desde otro registro un registro mucho más lírico pero ahora desde la interpretación de la primera mujer y como tiene que empezar a tomar decisiones en las que ella se da cuenta que quisiera salir a casar como Adán disfrutar de la naturaleza como Adán pero hay otros otros ingredientes que la retienen en casa entonces esta visión nueva fresca o sea tus temas y tus preocupaciones están presentes a lo largo de tu poesía y a lo largo de tu prosa pero tú narras cómo surgió este deseo de comenzar a escribir sobre Eva sin embargo de qué manera cómo decidiste por una parte tratar de acudir a ciertas fuentes históricas míticas simbólicas y dejar intacto este pensamiento vinculado con los diferentes roles que pueden asumir los hombres y las mujeres la descendencia la importancia de la descendencia el vínculo con la divinidad la interrogación sobre la divinidad y si la divinidad es quien nos depara un destino o es uno quien construye su destino entonces de qué manera comenzaste a jugar a la hora de preparar y realizar tu rutina literaria para que cristalizara esta bellísima novela bueno yo he tenido una relación de muchos años con Eva porque me cae muy bien Eva yo escribía incluso tenía un nombre de pluma cuando estaba el Somosismo yo a veces escribía artículos en el periódico y mi nombre mi seudónimo era Eva Salvatierra entonces realmente de casualidad me encontré esos libros apócrifos en una biblioteca que hablaban son libros del siglo séptimo pero que no se incorporaron a la a la versión digamos aceptada de la Biblia y hablaban de hay un el libro de Adán donde se habla de qué le pasó a Adán y Eva cuando lo fueron los echaron del paraíso a mí me interesaba porque Adán y Eva solo tienen 40 líneas 40 versículos en el Génesis y no se vuelve a hablar más de ellos a mí me interesaba imaginar ese momento aunque yo no soy religiosa desde el punto de vista mítico de la humanidad es un mito es una es una es tan importante porque además es importante para para la misma concepción del ser femenino o sea yo quería reivindicar a Eva porque Eva mordió la manzana o sea porque en este caso en mi novela es un higo porque en realidad lo que han analizado bien todos los textos antiguos no puede haber sido una manzana porque estaban en Irak entre el Tigris y el Éufrates y debe haber sido yo creo que los pintores más adelante la manzana era más bonita y empezaron a pintar una manzana pero bueno el asunto es que esa visión de la mujer y del hombre como abandonados digamos estas son una pareja que está en un hotel de cinco estrellas y por no tienen hambre no tienen frío son inmortales porque realmente la muerte entra hasta el momento en que empiezan hasta que comen del árbol del bien y del mal entonces imagínense lo que sería bueno estar en esa situación son como ángeles casi de repente porque comen de un fruto se les acaba todo eso entonces ¿qué pasa? ¿cómo es esa esa ese despertar a un mundo hostil donde tienen que empezar a a verselas a aprender a vivir a saber lo que es tener sed lo que es tener hambre y tienen miedo Eva tiene horror de comer cualquier otra fruta porque le parece que si morder el higo le causó semejante problema ya no quiere comer más pero tiene hambre entonces bueno es un libro yo creo que para mí como poeta fue la la oportunidad que tuve de realmente escribir una prosa poética imaginar ese mundo primigenio ese mundo intocado y y el descubrimiento de todo cómo descubre alguien y cómo narrar lo que es descubrir el agua la sensación de frío la sensación de calor el amor todo eso empezarlo a narrar desde el no saber desde la más pura inocencia y la serpiente juega un papel muy interesante la serpiente en la novela no es mala sino que es más bien como ella dice que es como la chivo expiatorio no no ella es como como el lado femenino de Dios Eva se pregunta si no será la esposa de Dios o algo y Dios es como un ser ella dice que él se aburre él crea mundos los pueblos y después se va a hacer otra cosa porque es muy ocupado solo a nosotros se nos ocurre que hay un Dios que nos está viendo todo el tiempo yo creo que y que nos está llevando la cuenta de que hacemos mal lo que hacemos bueno o sea es bien humano para mí esa manera de pensar entonces este Dios es un artista el Dios que sale ahí es un artista que hace de estas maravillas estos mundos pero se va a hacer otra cosa porque pues ya saben ustedes que el universo es enorme entonces ahí anda haciendo otras cosas y nosotros estamos solos en este mundo entonces la serpiente más o menos les ayuda a ellos a entender cómo es la cosa y les aparece de vez en cuando y él dice es que él me convirtió en esto pues porque está bravo conmigo pero ya se le va a pasar en algún momento se le pasa y realmente yo creo que ahí están todas las preguntas ¿no? del ser y también de la libertad de la libertad Eva lo que hace es usar su libertad ella decide ella ve que si no come la manzana no va a existir la humanidad que si ella no muerde ese conocimiento que si no adquiere ese conocimiento va a seguir viviendo en ese jardín y van a pasar muchos pues ahí van a estar en ese jardín y no va a pasar nada entonces ella decide ve tiene como una visión de lo que va a ser la humanidad y se fascina y decide conocer conocer la humanidad y saber es bien interesante que la mujer haya sido la que quiso el conocimiento que es lo que está realmente al fondo de haber mordido la manzana la famosa manzana muy poética la manzana el ligo en este caso nos han llegado varias preguntas de los diferentes campos del sistema y curiosamente todos tocan el tema de la mujer y de lo femenino por ejemplo nos plantean en tu obra también está amor, locura la visión de la mujer como objeto erótico suele ser parte de la temática cuando se refieren a las mujeres o en las obras escritas por mujeres piensas que hay también otros ejes otros temas en la nueva narrativa que nos dé una visión diferente sobre la mujer bueno de lo erótico el amor la locura y la muerte claro por supuesto pero es que hay temas sobre la mujer que trabaja la mujer que lucha ¿me entiendes? o sea yo creo que hay una el hecho de que sean protagonistas femeninos que aman que se mueren también los hombres si analizas las novelas masculinas también hay amor todo eso que hay erotismo todo eso que dicen que hay en las novelas de mujeres hay realmente un prejuicio contra las novelas de las mujeres yo estoy convencida de que todavía no hay en la visión latinoamericana de la narrativa todavía la mujer no tiene el lugar que le corresponde todavía hay una miradita un poco un poco complaciente y un poco como ay porque hablan de cosas de mujeres y las cosas de mujeres son importantes porque la mujer no ha tenido voz o sea desde el siglo XIX la mujer empezó realmente se introdujo en la narrativa mundial en el siglo XIX entonces tanto hay que decir de lo que no ha dicho la mujer porque las mujeres hemos sido contadas por los hombres entonces yo creo que hay muchísimas novelas donde las mujeres Laura Restrepo por ejemplo tiene una novela sobre que se llama Leopardo al Sol sobre la cuestión de las drogas en Colombia buenísima hay montones de novelas de mujeres latinoamericanas que hablan de la mujer en muchísimas facetas de sus vidas y claro el amor es una parte fundamental de la vida no solo de las mujeres sino de todos y yo creo que las mujeres somos especialmente importantes porque le damos al amor su lugar porque no tenemos miedo de decir que el amor es importante y que el amor nos determina a todos hombres y mujeres porque de alguna manera es un sentimiento que nos hace sentir no menos solos que es como un eje en cierto momento de nuestra vida no es lo único por supuesto y yo creo que ninguna mujer escritora habla del amor solamente como que es lo único que está pasando solo en las novelas rosas pues que para eso son pero realmente el tema del erotismo a mí me parece importantísimo porque nosotros el determinismo biológico y la es bien importante para salir o sea para que logremos romper esa idea de que la mujer porque tiene los hijos porque es madre tiene que tener un rol dentro de la sociedad que la limita y que no le permite acceder a otro montón de cosas hay que romper eso porque no es verdad lo que pasa es que la sociedad no está organizada para que la mujer trabaje la sociedad necesita otra organización porque antes solo el hombre trabajaba entonces las horas de oficina la manera en que están organizadas las oficinas todo está organizado para gente que tiene una esposa no está organizado para la mujer que tiene que ir a su casa a ver a sus hijos y que el hombre tampoco también tendría que participar en esa función entonces hay un montón de temas que todavía son candentes y el erotismo es uno de ellos el erotismo todavía se ve como una cosa cuando tenemos tanto que salvar del erotismo es el principio de la vida vemos tantas películas por ejemplo sobre muerte es impresionante la cantidad de películas que matan gente como locos o sea uno va al cine a ver matar gente a ver todas esas películas de acción son de matar gente entonces y los hombres nadie les dice y las mujeres hablamos de amor de cuidar gente y nos ven como dunda que además esa es una de las temáticas que están uniendo la gran mayoría de tus novelas y para eso tú planteas el concepto de la familia ampliada la idea de que tenemos que pensar también otras formas de concebir lo familiar por ejemplo para en tu obra es muy importante la idea de los ancestros los abuelos aquellos que te heredan algo la idea del presente de los que están construyendo pero también la idea de los hijos a quienes les estás heredando algo entonces prácticamente en todas tus novelas hay algún tipo de herida porque o no se toma en cuenta la voz de los ancestros de los cuales hay tanto que aprender le dedicas tus textos siempre algún poeta mayor o la figura del abuelo o la figura de la madre perdida o siempre hay esta idea de ese pasado que nos sustenta pero también la responsabilidad social del presente porque siempre hay alguien que viene detrás claro exactamente si, si porque uno tiene que tener un sentido de responsabilidad porque la vida es una carrera de relevos para mi nosotros somos una vivimos muy corta nuestra vida es sumamente corta y la historia es sumamente larga entonces nosotros ese momentito que vivimos es como que tenemos que agarrar todo lo que ha venido detrás de nosotros traerlo con nosotros y dar otro poquito más y yo pienso que si todos cumpliéramos esa responsabilidad tendríamos un mundo mejor que pensemos que no estamos aquí nada más para nosotros que también vienen otros después de nosotros y que para ellos hay que trabajar para ellos hay que hacer algo para ellos hay que dejar una huella de tu paso por el mundo porque la vida es un privilegio tan enorme pero realmente nosotros somos muy efímeros en el tiempo pues tenemos una pregunta también aquí en la sala entonces adelante hay alguien que quiera tomar la palabra o bien me voy a alguna de las preguntas que nos llegó de los campus pregunten pregunten sin miedo a ver sí por favor gracias yo cuando dentro de la literatura al abordarte como hija como como novia como amante como esposa como madre has tenido distintas etapas precisamente pensando en lo efímero y en el punto en el que andas rondando en la vida ¿cómo te visualizas o cómo ejercerás el modo de ser suegra en tu literatura? ¿suegra? soy una suegra fantástica ya soy suegra no sé pero estoy escribiendo estoy empezando a escribir una novela sobre la madurez y la vejez porque también es un tema que me interesa mucho y creo que se ha escrito poco y tengo en mi poesía he escrito bastante sobre ese tema porque creo que a todos nos conflictúa ¿no? toda la esa parte de la vida donde ya uno va en descenso y en ascenso en lo que es intelectual en lo intelectual ya pasó toda esa etapa de la juventud donde uno no sabía lo que era ni lo que quería pero la vida es cruel pues entonces en el momento en que uno empieza a sentirse más en poder de toda su facultad ya sabe lo que quiere le empiezan a fallar todos los motores entonces ese es el problema de la de la de la vida ¿no? deberíamos yo siempre pienso que hay un problema que la naturaleza no es sabia que nos debíamos nosotros debíamos haber durado como 300 años por lo menos como los árboles ¿no? e irnos poniendo cada vez más bellos porque nos fuimos como los árboles yo creo que por eso tanto me gustan los árboles en mi literatura pero mira yo hay tanto de que hablar en la literatura ¿no? y yo yo no siento que todas mis protagonistas soy yo tampoco hay hay una tendencia a pensar que es uno ¿no? pero yo he tratado más bien de canalizar experiencias que he vivido muy de cerca y claro uno siempre decía Doris Lessing que toda novela es autobiográfica ¿no? yo creo que sí siempre hay una parte de uno que se expresa en la escritura porque está después de todo pasado a través de la propia experiencia pero vamos a ver como yo después en la vida real soy una buena suegra es lo que te puedo decir bien tenemos aquí otra pregunta siguiendo con esta idea que comentaba Maricruz de cómo pues vienes haciendo uso de las experiencias de tus ancestros y pues como decías tú también buscar cómo capitalizar esa experiencia para los que vienen ¿no? fue algo que a mí me gustó mucho de tu novela Sofía de los Presagios primero porque creo que como bien dijiste no es totalmente autobiográfica segundo porque la descripción que haces de los lugares de Nicaragua soy paisana tuya me remontó y dije este es mi macondo y porque también hay ahí un recurso un elemento que usas precisamente que bueno así lo interpreté yo de que no quieres que la la hija de Sofía sufra la misma pues el mismo devenir que ella tuvo ¿no? y planteas de que es necesario o hay vidas que se viven de una manera circular y una manera en espiral ¿no? entonces y que la la búsqueda debería de ser de cómo vivir la vida en espiral entonces no sé si digo me gustaría ahondar un poco sobre eso sobre ese recurso que me pareció sumamente delicioso muchísimas gracias no realmente la 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 espiral a mí me 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 pareció sumamente importante quizás precisamente porque estaba viviendo una especie de circularidad en la historia de Nicaragua ¿no? o sea yo luché contra una dictadura fui parte de un movimiento revolucionario y ahora estoy viendo a un compañero que fue Daniel Ortega de repente volviendo a 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 de revolución de repente da la vuelta y cuando tiene el poder empieza a comportarse como como un dictador todavía no es un dictador como Somoza o sea Daniel Ortega por supuesto hay una distancia y mi esperanza es que el populismo latinoamericano que hay ahora derive en algo más democrático porque yo creo que si vemos la historia también como un largo proceso yo creo que la derecha y los gobiernos neoliberales que se dieron en los 90 y que crearon una aspiración de democracia en América Latina no cumplieron esa aspiración de democracia que al contrario o sea generaron una una cierta sensación de democracia pero a nivel puramente formal y por el otro lado a nivel de la distribución de la riqueza de la justicia social fueron años terribles donde se olvidó totalmente la mayoría de las personas de ahí que vinieron estos gobiernos y que pudieron elegirse todos estos gobiernos populistas que ahora tenemos que lo que están haciendo están bajando o sea está circulando más dinero y están mejorando las condiciones de salud educación en las clases más pobres y dando es cierto son programas casi de beneficencia son programas prevendarios para ganar votos pero está circulando o sea se están acordando de lo que la derecha no se acordó entonces yo pienso que aunque no sea lo ideal yo no me voy a poner contra esos gobiernos como que fueran de derecha porque pero si voy a seguir luchando por la democracia o sea porque el problema ahí es que se está generando un sistema autoritario están rompiendo con todas las instituciones o sea para poder decir esto es y esta es la manera de hacer las cosas y aquí nadie me va a discutir a mí que hay otra manera y el que me lo discuta es un traidor y hay que hacerle un ostracismo exilarlo del pensamiento político y quitarle todo el derecho o sea caer otra vez en lo que el socialismo cayó que fue en atenazar la voz de sus intelectuales impedir la comunicación impedir la crítica o sea están cayendo en eso mismo entonces es un problema serio pero pues yo soy optimista y pienso que hay espacio ahora para que los intelectuales para que mucha gente pelee y luche por esas ideas democráticas y con la idea de que las generaciones que vienen ahora puedan demandar otro tipo de desarrollo eso es lo que es aquí tenemos otra pregunta gracias por darme la palabra este a mí me gustaría preguntarte en en cuanto cuando hablas sobre el libro de este libro que escribiste en donde mencionas de alguna manera este partido de izquierda erótico clandestino qué elementos influyeron en las mujeres que en ese momento tenían un espacio de toma de decisiones para actuar y de esta manera y cómo este estas decisiones de ustedes influyeron dentro del pueblo de Nicaragua y por otro lado pues también me gustaría preguntarte cómo le haces para en todos tus poemas a mí me encanta cómo de la forma tan natural que se desarrollan y cómo en cada uno está la naturaleza que nos gobierna y que nos domina y que por ejemplo siempre hablas de mariposas de las flores del agua que fluye de los ríos los bosques y todo esto bueno pues a mí me gustaría preguntarte si realmente todo esto tú lo tú lo has visto y también pues es muy lamentable cómo hoy verdad en todos los países del mundo todos estos lugares tan hermosos que nos planteas en tus poemas pues los están destruyendo verdad y así como que a veces pienso como que para nuestras generaciones solamente es lo que esto es lo que les estamos dejando solamente escrito en ese poema que tú tan maravillosamente nos transmites y nos transmites nos vamos a ese lugar que tú que tú nos nos escribes y en el cual fluye tan interesantemente toda esta poesía que afortunadamente hemos tenido el gusto de disfrutar bueno en realidad el el partido clandestino que nos unía nos unía bueno casi todas habíamos estado luchando en la revolución y veníamos de una generación la generación del 70 fue una generación muy influida por la guerra del vietnam por la la liberación femenina fueron los años más tremendos donde aparecieron todos los textos más importantes que realmente generaron una revolución yo pienso que la revolución más importante del siglo 20 fue la revolución de la mujer la que más nos cambió la vida o sea comparado a como vivían nuestras abuelas y hasta nuestras madres nuestra vida como mujeres hoy en día es muy diferente incluso pienso que muchas de las muchachas jóvenes ya no piensan que el feminismo ni siquiera es necesario porque ya no sienten esa misma nivel de opresión que sentíamos nosotros entonces veníamos de toda esa experiencia y de nuestra propia realización cuando empezaron los cambios de que no nos estaban dando el lugar indicado por ejemplo yo me acuerdo yo cuando estuve participando en la guerra en la parte clandestina la parte más peligrosa de llevar armas de traer armas de estar en lugares de combate ahí había un respeto tremendo por las mujeres o sea realmente nos dejaban yo no me acuerdo de haber sido digamos de que por ser mujer no me hayan dejado transportar armas o no me hayan dejado participar en entrenamientos militares nada de eso pero cuando se da el triunfo de la revolución entonces ahí sí empieza a haber otro reordenamiento porque ya hay un reordenamiento social que se inscribe dentro del esquema tradicional yo creo que cuando hay una situación de guerra se rompen esos modelos de relación y esos modelos jerárquicos que tenemos normalmente en la sociedad entonces cuando se vuelve a ordenar la sociedad se vuelve se regresa a esos modelos jerárquicos a esos modelos de dominación y todas nosotras estábamos un poco o sea no un poco estábamos claras de que si queríamos que la revolución avanzara efectivamente en muchos campos teníamos que seguir luchando por esa presencia de la mujer y logramos muchos éxitos o sea logramos el divorcio unilateral por ejemplo que no existía en Nicaragua logramos muchas cosas hicimos una ley de padres madres e hijos donde se no se le puso un reglamento porque era imposible pero si se discutió mucho sobre la relación que debía existir la obligación y la responsabilidad de los padres y las madres para con la crianza de los hijos que no era ya nada más una cosa de la madre sino que también se incluía al padre y logramos secretarías de la mujer en la asociación de trabajadores del campo en la central sandinista de trabajadores o sea fue bien interesante porque cuando después que la revolución salió del poder cuando ganó Violeta Chamorro en 1990 fue ahí fue la presidenta era mujer la jefa de la policía fue mujer la jefa del consejo de estado fue mujer o sea fue como que de repente todas las mujeres empezaron a tener los puestos más importantes entonces ha habido hay en Nicaragua la revolución dejó un respeto hacia el trabajo de la mujer pero también hay muchísimo problema o sea en Nicaragua hay un casi un 70% de las mujeres son golpeadas por ejemplo la violencia doméstica es una plaga una epidemia que no solo en Nicaragua pues es tremendo yo creo que tiene que ver con toda esta con la participación cada vez mayor de la mujer y los cambios que se están dando que desafían los modelos a los que estamos acostumbrados y los hombres no han encontrado su identidad tampoco hay que ver que así como la mujer ha tenido que hacer un giro en su propia identidad el hombre tiene que encontrar una identidad donde pueda ser bien macho sin ser machista o sea es bien importante también que nos demos cuenta que no es una cosa que se va a hacer de un día para otro que son mucho tiempo pero las mujeres tenemos un papel bien importante que jugar en este porque no todo va a ser malo o sea la otra cosa es ponerse a hostilizar al hombre como que le vamos a quitar el mando y no es eso o sea se trata de tener un mundo donde realmente existamos bajo un esquema de relaciones en la intimidad y a nivel social mucho más igualitarios porque eso nos va a hacer bien a todos como seres humanos y nos va a permitir desarrollar sociedades con mucho mayor respeto y con unas culturas de empatía de cuidarnos mutuamente por ejemplo en el país de las mujeres se llaman cuidadanas ellas se ponen cuidadanas y son la cuidadanía le dicen no ciudadanía sino cuidadanía que se llaman y la cuidadanía se llaman y se llaman la cuidadanía Gracias.